qué tal gente aquí seguimos con la historia de las ojos vamos a darle continuar claro que sí es la última vez lo quité porque se había lleno el disco duro y pues ahí quedó güey qué onda bandido como andamos brother como andamos muy buen bandido ya sabes conecta todos los celulares de tu casa güey ok aquí lo deje la última vez no qué onda güey cómo andas ya descargaste los juegos que pusiste a descargar el bandido voy a poner mi string aquí por si acaso por si acaso cuenta no cuenta una más ahora vamos a darle ok vale en el próximo en el capítulo anterior güey escapamos de unos este piratas no sé cómo les llaman aquí pero este matan gente güey para quitarle sus cosas y así algo muy feo la verdad vamos a ver si podemos hacer algo con eso si me lo puedo llevar no vamos a leer qué dice esto güey si no me acuerdo si en el capítulo anterior lo leí pero pues ya por si acaso vamos a leer dice sucederá esta noche tenemos el punto de control del este y almacenamos unas posiciones adicionales con los departamentos fastosos los marqué con una x roja y yo creo que es todo no este lugar apesta si la madera está podrida y vas a cafeterías con frecuencia sí todo el tiempo y qué pedías solo solo café solo café loco ok o mira café rivers buen café desde 1976 o crees que sus cazadores se han ido estamos por averiguarlo no tengo balas de de arco aparentemente no hay nadie loco despejado el y vamos baja esto es lujoso alguna vez estuviste en un lugar así antes de que todo se fuera el diablo no no esto es demasiado lujo para mí apuesto que era el dinero es una caja fuerte loco ni idea cuál es la contraseña apuesto que podemos subir allí ok vamos aparentemente ya no hay nada vamos a subir donde nos dijo la niña ah pero no puedo subir we realmente extraño el café lleno ok yo creo que puedo hacer esto yo voy a hacer otro granada de mosca y vale vamos mira por aquí para que subí entonces para que subí entonces para transportar ok ok sube si es para acá o es para hacia arriba cuidado al pizarro vale, si es por aquí vale, voy a ver que hay en ese pasillo gente, vamos a investigar vale, vale, vale vale, vale ahora vamos a ver si hay algo aquí te imaginas que aquí está la contraseña es 20 10 56 dice a todo el personal la combinación de la caja de seguridad que contiene los objetos de valor de los huéspedes del hotel cambió la nueva combinación es 20 10 56 20 10 56 20 10 56 vale, hay que acordarse nada más vamos a ver... ¿Qué? 56 20, 10, 56 era, ¿no? Ah, 22, ok ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo andas? Bienvenido, Julio, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, güey? ¿Estás jugando Fortnite, güey? Ok Uy, esta es una mejora, ¿no? ¿Qué mejoró? ¿Vámonos? Órale Órale, Julio Oye, los pases no son muy largos, ¿eh? Los de ese juego, güey Los pases de batalla Yo voy ya, creo que voy como a la En la parte donde Ya puedo comprar todo lo del Güey amarillo, güey El que es como de billar Oh, mierda Abajo Bien, lo que digas No, tal vez en una hora, más o menos Comamos antes de regresar al campamento Suena bien Tengo un poco de fruta seca, si quieres Sí, te acepto un poco Unaso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy, de uno, loco ¡Hala! ¡Qué fea forma de matarlo, güey! Vale, hay que investigar también bien el área ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es de zombies, es de zombies, es de zombies Ok, sí, me lo llevo Debe de haber alguien más Vale, voy a investigar acá afuera Nada más que hay Fue, ahí hay alguien, ¿eh? Vamos a esperar a que se dé la vuelta Yo creo que Creo que ya es todo Yo no lo había detectado, ¿eh? Vale, hay que acordarnos de que estos matan a los inocentes Uy, allá estaba el cadáver y no lo vio Y les quitan sus pertenencias Ok Las cucarachas, loco Es fugacios Ok, ahora hay que buscar la salida Porque ya me perdí Ya no sé dónde estoy ¿Qué onda, Anthony? Bienvenido, mi buen Anthony Bienvenido, brother Bienvenido Este... ¿Ya viste cómo va la media, güey? Ya mero, ¿eh? Estamos cerca del objetivo, loco Estamos cerca, mi buen Anthony ¿Qué onda, Anthony? ¿Ya descargaste el juego para jugar? Aprovechando que está iniciando la temporada ahorita Por acá, yo creo Se escucha todo mi voz, ¿verdad? Todo bien, güey No es iniciar si se escucha mi voz, güey Bueno, sí Ah, se escucha Ok Entonces, por aquí ¿Qué onda, Anthony? Buah, no me vio de milagro Se acaba el primero de diciembre ¿Cuánto falta? ¿Un mes, güey? Pues cada cuánto es el pase, güey Cada cuánto es el pase, Julio Mira lo que te digo, güey Me marca a mí un viewer, güey Un viewer y está Julio Imagino que está Anthony por ahí, güey Vea Oh, vale Sí, lo escucho ¿Me estoy regresando o qué? Hay uno acá Hola Hola, hola Perfecto Más adelante Sí, hay uno ahí Ok Si lo podemos rodear Los güeyes no se están enterando de nada, loco ¿Eh? Oh ¿Hay alguien? ¿Pero dónde? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Oye amigo, podemos encontrar una solución Mira tu solución, esta es mi solución Toma Ahora me voy a curar wey, esto ya nada de morir wey ¡No manches! ¡Atrápenlo! ¡No lo tengo! ¡Atrápenlo! 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 Nos diste un hotel o algo Cuartos son iguales Me llevo el tubo Y que más Vámonos Yo creo que es hacia arriba Por acá Al colweb Veamos hacia dónde lleva esto Va a estar algo apretado Por si acaso Sube, sube, sube Encuentra algo para que suba Bien, aquí vamos Aquí vamos ¡No! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! Voy a bajar de ti, ¿de acuerdo? Eso podría ser Se ahoga Ahí es donde se ahoga, güey Por eso es que él no sale en A2, ¿verdad? En A2 es él Y porque aquí se ahoga, güey Ahora Creo que no intenté por aquí Ahora todo tiene sentido, Julio Todo tiene sentido ahora, güey A veces Yo pensé que era un zombie Güey, hay que bajarlo Pues allá vamos, güey ¿Qué fue eso? Debo encontrar la manera de pasar por esta puerta Debo de encontrar la manera de pasar Ok A ver, ¿de dónde vengo, güey? Vengo de abajo, ¿no? Por allá Vámonos Bien, quiso a esa entrada Llevo mucho de todo, güey No, pues no, güey Aquí no es Ah, ya Ah, caray A ver, güey En serio, no puedes pasar ¿Por qué no puedes pasar, Joe? Si no es por aquí ¿Por dónde es, güey? Me voy a meter Por aquí Puede ser, ¿no? Por acá Estoy ahogando Ok, sí Oh, maldiciones poras Eso quiere decir que hay zombies Voy a llevar el escopeta en mano Oh, mierda Oh, mierda Gastando todos los recursos, güey Gastando todo, güey Gastando todo, güey Ok Ok No odio estas cosas Aquí vamos No mames A la bestia Me asustó Me asustó Pero bien, macizo Uy, se pasó el lance Espérate, güey Finche, Joe No sabe esquivar ¿O qué madre? Órale Culero Más lento que nada Que iba a saber Que iba a tener un embos Toma, güey Toma, güey Sigue ¡Puede sein! ¡Puede! ¡Puede! Perra suerte, muérete Hay que salir de aquí ya Vamos Necesito la tarjeta llave Aquí vamos Maldita sea Maldita sea No, me encerró, loco Ay, güey, no manches, güey Ay, cómo me fui a encerrar ahí, güey, pensé que me iba a dar tiempo, fíjate Wow, que suena más difícil Oh, lo bestia Mames Güey, es que el vato no corre De un golpe de un golpe de ese cagadísimo, güey como, coño, loco Un golpe de un golpezia Por ti, güey Por ti, culero 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 ¡Ahora te tengo, idiota! Chato, con suerte, güey, le salvó la de esa ¡Toma! Ok La verdad es que no la vieron venir, güey La verdad es que no veo nada Bueno, aquí hay cositas, pero no veo nada interesante A ver si hay peces que me voy a hundir, güey A la escalera, ¿y a dónde? Ah, aquí, ok, vale De una Disco de su mamá, güey Reventé a ese tipo de un tiro Sí, claro que lo hiciste Me siento mal ¿Por qué no te quedaste como te dije? Estás contento de que no lo hice, ¿no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un A.E.L.I.? Sé que no fue fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso para mí, Joel? Hay que ponerse en marcha Guíame La primer víctima de Eli, güey Cesara Lleva a Dexter y a Nibel con tu madre Este no es un lugar seguro, Joel Está tachado, no te preocupes Cuida bien de ella Está escrito debajo con rojo Ok ¿Será por acá, güey? Tenemos que salir Encontrar ese puente Solo dime dónde ir Odio esta basura Estén Exacto Estén Estén ¿Seiona Estén 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 Pero ¿Qué es esto? Ok, hay que subir Esa puerta parece una salida ¡Hey! ¿Ves la manera de subir allí? No Quizá podamos pasar con esto Oh, con el piano Malditas, esto es muy pesado Hey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Sí! ¡Empuja con fuerza! Listo, ¿qué tal? Vamos ¡Empuja! ¡Señor! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja y la espalda! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Investigando todo el cine. ¿Eres tú una bomba, no? ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete! Mantente abajo. Escucha, me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. ¡Esto es tan estúpido! Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Bueno, parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes, pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. Entonces, en cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes. Era él o yo. No había opción. De nada. El idiota debería haberlo sabido. Si vas a robar, asegúrate de que podrás salirte con la tuya. ¿Cierto? Yo hubiera... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo. ¿Quién está muerto? Todo el grupo. Los 76 de vigilancia. Un maldito turista los mató. Mató a todos. Mierda. ¡Al hijo de perra! Sigue haciendo eso, Eli. ¡Yo lo cumplo! ¡Lito! ¡Maldito! 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 ¡No lo pierdas! ¡Maldito! ¡Vayan! ¡Yo los cubro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí voy! ¡Maldita cadena atascada! ¡Espera! ¡Sí! ¡Listo! Muy bien, Eli. Muy bien. A ver. Solo tengo uno. ¿Cómo que solo tienes uno? Aquí. ¡Listo! Aquí una mesita de... Bien. También ese juego, el de los zombies, ¿cómo se llama? El que jugase poco, güey. Ese también necesita... Necesitas una membresía. Porque este necesita otro tipo de cosas. No lo has jugado, ¿ok? Pues fíjate que como en veintitantas, veintitrés, veintidós horas, güey, lo platiné. La neta es que... Sí son un buen de niveles, pero se pasan bien rápido, güey. Eso estará bien. Ah, este... Todavía no lo termino, Alfredo. Bueno, este... El primer DLC que salió hace poco, este... Pues están bien bizarros, güey. Es como... No sé, no tienen nada que ver con la historia, pues. Este... Son así... Misiones, así... X, güey. Pero el segundo DLC, el que acaba de salir, la casa del lago, sí tiene que ver con el juego, güey. De hecho, se desarrolla... Creo que al mismo tiempo que inicia el juego. Porque la policía que sale, sale pero hasta el final del juego, güey. Entonces, ella es la que controlamos. Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo. Maldición. Nada de comida. Un viejo par de zapatos. No tienen nada. Vámonos. Los mataron por nada, güey. O sea, esos, güey, nada más matan porque sí, güey. Sí, güey. Sí, directamente. De hecho... Oh, cielos. De hecho, hay una parte... No sé. Solo... Oh, cielos. Solo vayamos a ese puente. Fíjate que yo creo que sí lo pueden sacar, güey. Pero ya más conectado con Alan Wake porque el juego de control se desarrolla al mismo tiempo que Alan Wake. Porque cuando Alan Wake... Si ya lo jugaste, Alan Wake está perdido, ¿no? Tiene 13 años perdido. Entonces, al inicio del juego, güey, lo rescatas. Entonces, en el lago, este... Hay como una... Hay una antena, güey. Donde si detecta algo paranormal, se activa. Entonces, esa antena se activa a la hora que sale Alan Wake. Y esa señal llega a la base, güey. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, güey. Inmemorable, algo así, güey. La casa inmemorial, algo así, se llama. La base principal de control. Donde se desarrolla el juego. Espérame, voy a hacer resto que me va a joder. No se quiera actualizar algo, güey. La casa inmemorial se llama. Llega la señal, güey. Que llegó del lago. Que llega del lago. Y por eso es que siento que se desarrolla al mismo tiempo. De hecho, el juego de control... Este, lo platiné ya, güey. Está muy bueno, eh. Yo subí todos los capítulos ahí a YouTube, güey. Bien, al menos por fin mataron a esa pareja. Mierda, choc. Casadores. Más vale que haya un ejército en esa camioneta. ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? Sigamos buscando. Quiero terminar... Es que te perdone la vida. Ey, amigo. No hagas nada estúpido, está bien. Pues toma. ¿Alguien me disparó? Fue él y la que disparó, güey. Tranquila. Los escucho hablar. Por lo menos nos tienen miedo. Solo intenta no bajar la guardia. Solo digo que... Es bueno tenerte de mi lado. Eso fue un cumplido. Bien. Sí, güey. Ojalá y sí saquen el dos. ¿Sabes qué? El uno también estaba muy feo porque... Hay veces abogaban los NPC, güey. Y la voz no movía los labios. Y cuando abogaban... Y cuando movían los labios, nadie está diciendo nada. O sea, como que había ahí un bug. No sé qué pedo. Y por lo visto nunca lo arreglaron, güey. Ok. Ok. ¿Será que ya escapamos? ¿O va a haber más? A la bestia, güey. Sí, están pasando por esta área ahora. ¿Quién sabe tal vez los elimine? A ver. Ruego a Dios que esos turistas aparezcan. Vale, pero aquí vamos a dejar el capítulo de YouTube. El de hoy. Vamos a detener. ¡No! Gracias.